Amigos, aquí les estaremos mostrando otra bella casa. Acompáñenme. Bueno, mis amigos, aquí tenemos entrando una bella sala. Miren qué bonita. Miren qué bonita sala. Y bueno, paso a saludarlos, como siempre. Y así es, miren. Es como un recibidor. Miren esos arreglos, qué bonitos están. Y aquí entramos inmediatamente a la cocina. Miren ese comedor. Y aquí estamos viendo la sala. Y por supuesto me voy a dar una vueltecita para que ustedes puedan apreciar esta casita de todos los puntos. Es pequeña y es de tres recámaras. Miren estas decoraciones. Mi hija Emily nunca se quiere asomar, pero sí, ahí está. Sal, sal, saluda, hija, saluda. Ándale. ¿A dónde vas? Miren qué bonita cocina. Y vamos a ver los detalles. El comedor. Qué padre, qué bonito. Miren. Muy hermoso. Miren estas luces empotradas. Y las bocinas están también empotradas. Bueno, vamos a ver. Aquí entramos a un pasillo y nos encontramos con que aquí hay un clóset. Para poner ciertas cositas. No es casa grande, es casa pequeña, pero aquí las casas pequeñas son muy amplias. Nada de que el baño está enseguida de la cocina o pegadito a la sala. No, todo tiene su buen espacio. Este es un cuarto para lavar y esa es la entrada del garage. Aquí tenemos, miren, unos bonitos diseños. Y aquí tenemos el baño. Y miren qué espacios tan grandes tienen los baños. Miren esas luces, ese espejo. Miren nada más que hermoso. Ahí está. Entramos. Esa decoración tan bonita. Cortinas. Miren, baño de tina. Azulejos. Y miren esas regaderas tan modernas. Bueno, chicas, chicos, tomen ideas para sus casas. Por si quieren remodelarlas, por si quieren hacer algunos cambios. Esto es lo que está de moda. Bueno, ahora vamos a la siguiente habitación por el mismo pasillo. Aquí vamos, nos damos vuelta. Entramos a mano izquierda. ¿Y en qué nos encontramos? Con una hermosa habitación. Miren nada más. Qué bonito está todo esto. Bueno, yo tengo la dicha de poder entrar a todas estas casas. Y me encanta, me las disfruto. Miran qué bonito huele todo este sitio. Todo lo que es nuevo huele padrísimo. Bueno, síganme acompañando porque parece que hay un cuarto de reina enseguida y cada vez se pone mejor este asunto. A ver, primero aquí, ¿qué hay? Un closet. Muy padre para toallas y cosas así. Y sí, miren, aquí hay una recámara muy bonita. Miren esas flores. Miren esos diseños. Camas. Van a oír a la gente hablar porque obvio son clientes y aquí está el vendedor, pero no pasa nada. ¿Ok? Miren qué hermoso. Vamos a ver. Y así están las cosas. ¿Seguimos? Vamos a ver qué vemos, a ver si encontramos la otra. La otra. Ah, por acá tiene que estar. Ok, aquí tenemos una más. Y esta es la recámara principal. Miren esos techos qué bonitos. Miren esa cama. Y ese espejo enorme. Y aquí, por supuesto, el tocador. Y así las entradas, miren. No tienen puertas, como les dije anteriormente. Pero miren qué bonitos baños. Miren ese baño. Esa esquina. Fíjense qué bonita. Es de vidrio y podemos ver para adentro el baño. Aquí está la llave. ¿Sí? Miren esas. Esas tallos, esas decoraciones. Y por supuesto aquí. Está la regadera. Y si usted se está bañando. Puede mirar. De aquí. Hasta allá. Volvemos a salir. Nos encontramos con un baño. Completo. Con sus persianas. Pero miren antes allá arriba. Unas ventanitas. Y aquí un closet grande. Muy bonito. Miren con suficiente espacio. Miren con suficiente espacio. Para que tomen ideas como ustedes quieren hacer su closet. Y de esta manera pues ustedes pueden agarrar ideas para. Para que puedan seguir este. Remodelando sus casas, sus closets. Bueno. Salimos de aquí. Y ya. Vamos de salida. Les muestro de nuevo el tocador. Y bueno. Chicos. Les doy las gracias por estar aquí conmigo. A los nuevos suscriptores. También les doy las gracias. Porque estamos creciendo juntos. Por favor. Compartan este video. Que para mí es muy importante. Y de esa manera. Puedo seguir. Subiendo videos. De otra forma. Pues no podría. Porque no estaría creciendo. Pero yo sé que con la ayuda de ustedes. Si vamos a poder hacerlo. Así es de que por favor. Compartan. Pongan la campana. Para que sigan recibiendo mensajes. De que ya subí un video nuevo. Y así ustedes. Bueno. Pueden tomar ideas. De las decoraciones. Que hay en estas casas. Modelo. Bueno. Vamos de salida.